La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Queridos hermanos, como una sola familia nos reunimos nuevamente en el Día del Señor. Sean todos bienvenidos a la misa del vigésimo octavo domingo del tiempo ordinario. Las valoraciones humanas de una persona dan a veces más importancia a lo que tiene o puede que a lo que es. La liturgia de este domingo enseña otros criterios. Apartando todo obstáculo en el seguimiento de Cristo, comencemos la celebración de estos misterios de pie, por favor. Y cantando juntos, demos la bienvenida al presbítero Giancarlo Yepe y al presbítero Carlos Jorge Carvajal, quienes presiden la Eucaristía de hoy. Reunidos en el nombre del Señor, quien nos ha congregado ante su altar, Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Un saludo especial a quienes nos escuchan a través de Radio Natividad. Pedimos de manera muy especial en esta celebración eucarística, por las intenciones de todos ustedes que nos escuchan. A través de la emisora, también quienes nos siguen a través de Instagram, de Facebook y de YouTube. Por la salud de Monseñor Gonzalo Antiveros y de todos los enfermos, de manera especial quienes están enfermos a causa del COVID. Por el eterno descanso del padre Stephen Harney, Zoraida Efigenia Becerra Suárez, al cuarto día de su novena. Por Wilmer Francisco Ramírez García, al cumplirse nueve meses de su fallecimiento. Por José Famparo García, Francisco Ramírez Salcedo, Rosa Victoria Briseño Colmenares y Belquis Niño. De manera especial, pedimos también por aquellos jóvenes que tienen inquietud vocacional, y que escuchan Radio Natividad para que se convierta también en un instrumento que les ayude o con el que les ayude Dios a dar una respuesta favorable a su llamada. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, necesitamos una vez más pedir perdón por nuestros pecados. Y digamos juntos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí y ante Dios nuestro Señor. Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. gloria, 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 a Dios en el cielo, gloria, a Dios en el cielo, gloria. gloria, 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 gloria Te adoramos, te glorificamos, te damos gracia por tu gloria inmensa. Señor Hijo Unigénito, Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas del mundo el pecado del hombre. Ten piedad, Señor, piedad de nosotros. Tú que quitas del mundo el pecado del hombre. Acoge, acoge, Tú nuestra suplica, Tú que estás en el cielo, a la diestra del Padre. Ven, ven piedad, Señor, piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres santo, sólo Tú eres santo, sólo Tú Señor, sólo Tú Altísimo, Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Amén. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Amén. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. Amén. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Padre. En la primera lectura, el autor hace un elogio de la sabiduría, valorándola por encima de todos los bienes de la tierra. La palabra de Dios es viva y eficaz. Leemos en el pasaje de la carta a los hebreos. A ella nos abrimos, pidiéndole al Señor que penetre en lo más profundo de nuestra vida, escuchándola atentamente. También el Evangelio propone el máximo bien al que puede aspirar el ser humano, la vida eterna. El que quiera alcanzarla, descubre que merece la pena dejarlo todo y seguir los pasos de Jesús. Lectura del Libro de la Sabiduría Supliqué y se me concedió la prudencia, invoqué y vino sobre mí el espíritu de sabiduría. La preferí a los cetros y a los tronos, y en comparación con ella, tuve en nada la riqueza. No se puede comparar con la piedra más preciosa, porque todo el oro junto a ella es un poco de arena, y la plata es como lodo en su presencia. La tuve en más que la salud y la belleza. La preferí a la luz, porque su resplandor nunca se apaga. Todos los bienes me vinieron con ella, sus manos me trajeron riquezas incontables. Palabra de Dios. Sácianos, Señor, de tu misericordia. Enseñanos a ver lo que es la vida, y seremos sensatos. Hasta cuando, Señor, vas a tener compasión de tus siervos, hasta cuando. Sácianos, Señor, de tu misericordia. Llénanos de tu amor por la mañana, y júbilo será la vida toda. Alégranos ahora por los días, y los años de males y congojas. Sácianos, Señor, de tu misericordia. Al Señor, que tus siervos y sus hijos puedan mirar tus obras y tu gloria. Sácianos, Señor, de tu misericordia. Sácianos, Señor, de tu misericordia. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, la palabra de Dios es viva, eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Llega hasta lo más íntimo del alma, hasta la médula de los huesos, y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Toda criatura es transparente para ella. Todo queda al desnudo y al descubierto ante los ojos de aquel a quien debemos rendir cuentas. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor, de tu misericordia. Queremos escuchar tu voz, oh Jesús, oh Jesús, vivir tu amor en plenitud y cambiar nuestra vida, nuestro ser, Dando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar, nuestra vida, nuestro ser, Dando fruto de este amor, siendo testimonio en nuestro caminar. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre. Se arrodilló ante él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, No cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces, él le contestó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo, Solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes. Da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después de ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos, Qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos se quedaron sorprendidos ante estas palabras. Pero Jesús insistió, Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí. Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo, Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces, Pedro le dijo a Jesús, Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió, Padre, yo les aseguro, Yo les aseguro, nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras, por mí o por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el ciento por uno, en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto por persecuciones y en el otro mundo la vida eterna. Palabra del Señor. Glorio a ti, Señor Jesús. Nuevamente, buenas noches. Es para mí un detalle especial de Dios poder compartir con ustedes esta Eucaristía, porque es la primera Eucaristía que celebro en esta capilla, y a través de Radio Natividad, ¿no? Hace más de diez años, Dios utilizó, sin duda, y le bendigo por ese detalle, utilizó a Radio Natividad como instrumento para que yo pudiese escuchar su llamada. Y les comparto un poquito, estaba quizás, no recuerdo cuántos años tiene Radio Natividad, tiene más de diez años ya, ¿verdad? ¿Cuántos? Once años, bueno, estaba recién Radio Natividad y llego yo de la Vigilia Pascual y está sonando por la emisora la canción de la hermana Glenda, yo creo, en tu resurrección. La verdad que no recuerdo cómo yo sintonicé Radio Natividad, detalle de Dios también. Pero en esto de estar acercándome más a la Iglesia, yo escucho una frase del Papa Juan Pablo II, que suele ser colocada a través de Radio Natividad, que dice, al volver la mirada atrás y recordar estos años de mi vida, les puedo asegurar que merece la pena dedicarse a la causa de Cristo. Y para mí eso, esa frase me estremecía. Estaba muy joven y solía yo ir rápido hasta donde estaba el radio para escucharla de cerca, porque era un detalle muy especial lo que experimentaba en ese momento. No sabía que era del Papa Juan Pablo II, no sabía tampoco por qué me sentía así al escucharla. Luego cuando, después de un retiro, decido que voy a ingresar al seminario, mientras iba camino a ese retiro, escucho a través de Radio Natividad la invitación a la segunda convivencia de aspirantes al seminario. Entonces ha sido un gran instrumento. Luego de haber escuchado esa frase del Papa Juan Pablo II varias veces, también a través de Radio Natividad yo me gané mi primera Biblia, con el programa 100% Jesús de José Ramón y Lady Juliet. A través de Radio Natividad entonces tuve una tula para poder cargar esa Biblia, porque era un regalo santo de Dios, entonces la dediqué solamente a eso. Con el programa Joven ha llegado el tiempo de Solimar. Y luego una entrada al concierto de John Carlo. John Carlo, sí, con el padre Joan Pacheco. Entonces después ya como que ya no querían atender las llamadas que hacía Carlos Carvajal porque iba arrasando con todo. Hasta una película de Bernadette Soberrutz en el programa del seminario, Configurando Pastores. Pero bueno, esto como un detalle de Dios, que sin duda se sirve de todo lo que Él quiere. Pero bendigo a Dios por Radio Natividad porque ha sido un instrumento en la vida de muchos de nosotros y un instrumento para mi respuesta vocacional. Y es especial también estar compartiendo hoy con ustedes, con mi hermano Giancarlo Yepes también, del seminario, y luego por el Evangelio que escuchamos el día de hoy y por la palabra del día de hoy. ¿Qué respondíamos nosotros? ¿A qué nos invitaba a responder el Salmo? A ver. Sácianos, Sácianos Señor de tu misericordia. Sácianos Señor de tu misericordia. ¿Y qué es estar saciado? Recordemos qué es estar saciado. Saciado es, a ver, bueno, a mí me gusta, por ejemplo, mucho, no sé, las tajadas, las tajadas fritas, me gustan. Me gusta el arroz con pollo, me gusta el mondongo, qué sé yo. Y entonces, estar saciado es estar más que lleno, ¿verdad? Estar full, ¿sí? Yo compro un kilo de plátanos entonces y frito todo ese kilo de plátanos maduros y me como todo eso y bueno, quedo full, quedo saciado, ¿verdad? Porque me gusta. Me sacio con arroz con pollo, me sacio con un mondongo un domingo y bueno, quedo bien, ¿verdad? Sácianos Señor de tu misericordia. O sea, llénanos completamente, que no quede espacio para más nada porque si usted se ha saciado con un buen arroz con pollo, le ofrecen, no sé, torta tres leches, por ejemplo, y no, 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 no quiero, ¿sí? Cualquier otra cosa le ofrecen y no quiere. Si usted le pide a Dios y hace el esfuerzo en su vida para que Dios les sacie con su misericordia, entonces no va a querer tener más nada, no va a haber espacio para más nada. Y está aquí donde la primera lectura nos invita a cuestionarnos nuevamente acerca de cuáles son nuestras preferencias. En este momento, ¿cuáles son nuestras preferencias? Ustedes que escuchan, que nos ven, ¿cuál es su preferencia? Y no solamente porque esa sea realmente nuestra preferencia, sino que estamos en un momento histórico en que se nos empuja a tener preferencias muy particulares. ¿Sí? Yo prefiero entonces, a ver, trabajar, porque es que si no trabajo yo no tengo dinero y si no tengo dinero no como, entonces esa es mi preferencia, mi urgencia, lo que más necesito. Y en eso me concentro, y en eso gasto mis fuerzas, y de eso me sacio. ¿Sí? Pero a ver, ¿qué dice la primera lectura? Preferí la sabiduría a las riquezas del mundo, a las luces que me ofrece el mundo, porque ya hay rabia a una luz que nunca se apaga, que nunca se acaba. ¿Cuál es mi preferencia? Y luego entonces, nosotros debemos ser muy conscientes que si nuestra preferencia es la palabra de Dios, nuestra vida adquiere un sentido diferente. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Sí? Son dos categorías, dos cualidades, dos características, que la segunda lectura de este día nos regala para la palabra. La palabra es viva y eficaz. A ver, pero entonces a mí, este momento histórico, me empuja a que mi preferencia sea buscar dinero, para poder sobrevivir, porque eso es lo necesario. Aunque Jesús me diga que no solo de pan vive el hombre, no, yo necesito y me burque y en eso me concentro más, en buscar dinero. A ver, el dinero puede que sea eficaz en algún momento, pero es vivo. ¿Es vivo? No, no es vivo. La palabra de Dios es viva y eficaz. No, pues yo quiero ahora a los jóvenes. A ver, y este es un tema bastante sobre la mesa de estos días y de estos tiempos. Los jóvenes quieren ser famosos, quieren ser influencers, quieren mover masas. ¿Sí? Y bueno, y usted lo puede hacer de alguna u otra forma, pero ajá, ¿esa es su prioridad? Y entonces, si se caen las plataformas, yo me amargo. Y vivo todo ese tiempo amargado, porque es que no pude hacer nada. No pude hacer nada durante esas cuatro o seis horas, más o menos, que estuvieron las redes fuera de servicio. ¿Cuál es mi prioridad? Y entonces nos vamos al centro de la palabra de hoy, que es sin duda el Evangelio. ¿Sí? ¿Cómo llega el joven? ¿Cómo llega el joven hasta donde Jesús? En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo. Un hombre se arrodilló ante él y le preguntó, se le acercó corriendo. ¿Por qué correría? Y podríamos nosotros pensar, imaginarnos, especular, ¿por qué no? Estaba angustiado, estaba ansioso, quizás. ¿Sí? Estaba afanado, intranquilo. Se le acercó corriendo a Jesús para preguntarle qué. ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Esa es la pregunta. ¿Qué debo hacer? Y nosotros, católicos, cristianos, hijos de Dios, amantes de la palabra, ¿sabemos qué debemos hacer o no? ¿Sí o no? Ya conocemos lo que debemos hacer, ¿verdad? Pero entonces, y Jesús precisamente lo refiere a eso que nosotros ya sabemos. Jesús le va a decir, una vez más, le va a decir, a ver, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraude, honrarás a tu padre y a tu madre, introducido con la frase, ya sabe los mandamientos, o sea, eso lo tienes que vivir, entonces, pues el muchacho le contesta, todo eso lo he cumplido, desde muy joven, y Jesús lo mira con amor, imaginemos nosotros esta mirada de Jesús, la mirada con amor que Jesús refiere a este joven, a este hombre, solo una cosa te falta, ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, y así tendrás un tesoro en los cielos, porque Jesús no le dice, y así entrarás, y así alcanzarás la vida eterna, no le responde como él quería, le dice, así tendrás un tesoro en el reino de los cielos, así tendrás un tesoro, a ver, ve y vende todo lo que tienes, ve y vende todo lo que es tu preferencia, tu prioridad, deshazte de lo que es tu prioridad para que puedas comprender la grandeza de lo que yo ofrezco, de lo que yo como señor de la vida te puedo ofrecer, que nos puede ofrecer Jesús, su gracia, su amor, su bondad, su perdón, pero hoy manifestado con esta palabra que el salmista nos invita a reconocer y a pedir, sácianos señor de tu misericordia, sácianos señor de tu misericordia, Jesús dice a sus discípulos que difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios, los discípulos pues se sorprenden no porque Dios mío entonces si yo soy rico no puedo entrar en el reino, no ya va, Jesús está refiriendo aquel que confía en las riquezas, aquel, hijitos, que difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios, ¿cuál es tu riqueza? ¿con qué yo me siento a ver, poderoso por decirlo así, grande, ¿con qué yo me siento seguro? ¿en dónde hallo yo mi seguridad, mi tranquilidad, mi paz, mi calma? ¿cuál es mi preferencia? ¿esa preferencia que yo tengo en este momento que supera quizás el amor de Dios, la fuerza de la palabra de Dios en mi vida, entonces eso se está convirtiendo en la riqueza que no me deja avanzar en el camino de la fe, en el camino de la santidad y de la verdad. Y bueno, luego vendrá entonces la pregunta que hace que hace Pedro en la versión más larga del evangelio de hoy, si nosotros lo hemos dejado todo por seguirte, ¿qué nos queda? Y nos quedan entonces detalles de Dios, por eso Jesús nos dice o el salmista nos dice el Señor en su palabra al fin de cuentas, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, pero es que si usted no hace la prueba nunca se va a dar cuenta, si usted no prueba que es verdad que debo preferir la sabiduría, que debo preferir el amor de Dios a cualquier otra cosa que me ofrece el mundo y que eso me va a dar tranquilidad, me va a dar paz, me va a dar felicidad verdadera, no se enterará nunca. Entonces eso es necesario y es necesario revisarlo siempre, por eso Dios nos lo presenta hoy, una vez más, porque en el camino de la fe siempre debemos hacer una pausa para revisar algún aspecto, por más que llevemos diez años a ver inmersos en la iglesia, en el servicio, por más que llevemos diez años de formación en un seminario y seamos sacerdotes, por más, siempre debemos revisar nuestra vida, entonces podremos ser conscientes cada vez de cuál de cuál es mi preferencia, mi prioridad, mi riqueza para descubrir entonces que siempre, siempre debe ser y deberá ser estar saciado de Dios, de su misericordia, de su amor para que no haya espacio para más nada, así como las tajadas o el arroz con pollo, me ofrecen otra cosa, no, ya estoy full, el mundo me ofrece la alegría, no sé, en ser influencer y entonces hacer cualquier cantidad de tonterías para ganar fama en las redes sociales, cualquier baile para ganar fama, no, ya estoy saciado del amor de Dios y de la misericordia de Dios, entonces eso es lo que yo voy a mostrar en mis redes, porque qué más, doy de lo que tengo y que el Señor nos dé la gracia entonces de descubrir que esa debe ser nuestra riqueza para poder entonces compartirla con los demás y no buscar ganarnos el reino de los cielos, sino atesorarlo, construir el reino de los cielos en medio de nuestros hermanos y atesorar, tener un tesoro en el reino de los cielos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Puestos de pie, profesamos nuestra fe, y le pedimos al Padre que nos ayude a reconocer que es lo verdaderamente importante en nuestra vida. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Supliquemos hermanos al Padre que con su palabra es capaz de penetrar hasta lo más íntimo del alma. Dejemos que su generosidad vea la indigencia de nuestro corazón y ya que para Dios nada es imposible, pidámosle las gracias que más necesitamos diciendo con fervor te rogamos óyenos. Te rogamos óyenos. Que tu iglesia sea un faro luminoso para cuantos quieren alcanzar la vida eterna. Infúndele la misma confianza, austeridad y pobreza de espíritu que Jesús tuvo y así, libre de todo apego y apetencia material, brille con fidelidad en medio del mundo. Oremos. Que los matrimonios en crisis experimenten el gozo de tu bendición y puedan superar toda circunstancia problemática a través del amor y del diálogo. Colma a las familias de aquellos mismos dones que derramaste en el hogar de Nazaret. Oremos. Que los niños víctimas de abandono, abusos, violencia o malos tratos puedan sentir en nuestra acogida amorosa que es Dios mismo quien se acerca a ellos. Restáurales esa inocencia y pureza de corazón que Jesús nos pide tener a todos para entrar en su reino. Oremos. Que los gobernantes experimenten dócilmente la efusión y asistencia de tu sabiduría en la conducción del Estado. Concede a los empleados creatividad en sus emprendimientos junto a una conciencia de responsabilidad social y a los trabajadores y a los trabajadores darles energía y fortaleza para cumplir su labor cotidiana. Oremos. Que los que se dedican a la ciencia médica se vean tocados por tu inspiración en el descubrimiento de la cura a los males que asolan al mundo. Que el médico de las almas conforte en su aflicción a los enfermos y agonizantes dando la merecida recompensa a los que cuidan de ellos. Oremos. Que los gobernamos hoy. Pidamos a Dios nuestro Padre por cada una de las intenciones que hemos puesto al inicio de esta celebración. Por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, por la pronta recuperación de los enfermos, especialmente los enfermos de COVID y de manera particular Monseñor Gonzalo Antiveros, roguemos al Señor. Que los gobernamos hoy. Y quiero elevar al Padre también una oración especial por todos aquellos jóvenes que puedan tener inquietud vocacional para que Radio Natividad siga siendo instrumento de Dios para la respuesta a la llamada que Él le hace a seguirle de manera especial a aquellos hijos suyos para el sacerdocio. Roguemos al Señor. Que los gobernamos hoy. Acoge Dios y Padre nuestro las oraciones que te presentamos y ya que hemos puesto en Ti nuestra esperanza haz que recibamos los inagotables auxilios que de Ti proceden. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ante tu altar el Padre, mal y el vino te presentamos fruto del sudor y del esfuerzo del hombre que es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor Fruto del sudor y del esfuerzo del hombre Que es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino Te presentamos ante tu altar Hoy como hermanos, el pan y el vino Te presentamos ante tu altar Ante tu altar Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Acepta Señor nuestras ofrendas y concébenos que esta Eucaristía nos ayude a conseguir la gloria del cielo Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Pues quisiste reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la acción del Espíritu Santo A los hijos dispersos por el pecado Y de este modo tu Iglesia, unificada imagen de tu unidad trinitaria Aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Para alabanza de tu sabiduría infinita Por eso, unidos a los coros angélicos Te aclamamos llenos de alegría Santo, 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 santo es el Señor El cielo y la tierra están llenos de ti Osana, 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 osana los ángeles cantan Osana, osana, osana cantemos a Dios Bendito es Cristo el que viene en el nombre del Señor Bendito es Cristo el que viene en el nombre del Señor Osana, osana, osana los ángeles cantan Osana, osana, osana cantemos a Dios Santo eres en verdad Padre Y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Tu Hijo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado Tomó pan y dando gracias te bendijo Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dando gracias te bendijo Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes Y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo De su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos en esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación Quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Y llenos del Espíritu Santo Formemos en Cristo un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad Junto con tus elegidos Con María La Virgen Madre de Dios Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad A tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro Obispo Mario Su Obispo auxiliar Juan Alberto Al orden episcopal A los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia En el domingo Día en que Cristo Ha vencido a la muerte Y nos ha hecho Partícipes De su vida inmortal Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo A nuestros hermanos De difuntos Y a cuantos murieron En tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos De gozar todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos Amén 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 El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Con el Espíritu Santo Que se nos ha dado Digamos con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos De todos los males Padre Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos la paz Danos Danos La paz Danos 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 La paz Danos Este es Jesucristo El Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor Comunión espiritual Yo quisiera Señor Recibirte Con aquella misma pureza Humildad Y devoción Con que te recibió Tu Santísima Madre Con el Espíritu Y el fervor De los santos Amén Usted que nos escucha Aprovecha este momento Para darle gracias A Jesús Por los detalles En su vida Y para pedirle Que llegue hasta su corazón Para Dios Nada es imposible Amén Amén Señor No soy nada Porque Me has llamado Has pasado Por mi puerta Y bien sabes Que soy pobre Y soy débil ¿Por qué Te has picado En mí? Me has seducido Señor Con tu mirada Me has hablado Al corazón Y me has querido Es imposible Conocerte Y amarte Es imposible Amarte Y no seguirte Me has seducido Me has seducido Señor Yo te sigo Y quiero darte Lo que me pides Aunque hay veces Aunque hay veces Que me cuesta Darlo todo Tú lo sabes Yo soy tuyo Camino 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 Señor Junto A mí Me has seducido Señor Con tu mirada Me has hablado Al corazón Y me has querido Es imposible Es imposible Conocerte Conocerte Y no amarte Es imposible Amarte Y no seguirte Es imposible Conocerte Conocerte Y no amarte Es imposible Amarte Y no seguirte Me has seducido Es imposible Señor Demos Demos gracias a Dios Por el detalle De venir nuevamente A nuestros corazones De visitar nuestro hogar Nuestra casa De utilizar estos medios Para poder hacer presencia En nuestra vida Y en nuestra historia Demos gracias a Dios Porque a pesar de que Los sucesos temporales Nos distraigan Y a veces Nuestras preferencias Parecieran ser otras Siempre estamos Necesitados de Él Y Él lo sabe Lo reconoce Y espera Ese pequeño espacio Que ofrecemos De nuestra vida De nuestro día Tras día De nuestro corazón Para volver A saciarnos Con su misericordia Con su amor Para que esa sea La riqueza De nuestra vida Digámosle una vez más A nuestro Dios Gracias Señor Gracias Gracias Oremos Te pedimos Señor humildemente Que el cuerpo Y la sangre De tu Hijo Que hemos recibido En alimento Nos comuniquen Su misma vida Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Agradecido con Dios Con nuestra Santísima Madre A Virgen María De Jerusalén Mientras Teníamos la experiencia De la comunión Y mientras nos acompañaba El coro Con el canto Muchas gracias Recordaba Cuántos momentos Pude venir acá A esta capilla A preguntarle A Dios aquí Le preguntaba En mi parroquia Y le preguntaba Donde podía A preguntarle acá Si realmente Quería que yo Fuera sacerdote Que me diera Una señal Mientras Escuchábamos la canción De comunión Y miraba los cuadros Que tiene la capilla Recordaba la frase De la hermana Glenda Invitando En aquel momento A visitar La capilla Pequeña Bonita Que había De Radio Natividad Por la cual Después pude venir Sin duda Es un detalle De Dios Y es un regalo De Dios Que nos seduce Con su mirada Con sus formas Y que busca Entonces Que nosotros Le amemos Y le sigamos Siempre Que el Señor Siga Colmando De bendiciones Y de gracias Abundantes Esta Nuestra emisora Radio Natividad Y a todos Quienes Escuchan Quienes Siguen A través De Facebook De Instagram De Youtube Para que Pues sus vidas Realmente tengan Un sentido Más especial Y caminemos Juntos A atesorar Para el reino De los cielos El Señor Este con ustedes Y con su Espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre cada uno De ustedes Y les acompaña Siempre La alegría Del Señor Sea nuestra fuerza Pueden ir en paz Feliz semana Mientras Recorres La vida Tú Nunca Solo Estás Contigo Contigo Por el camino Santa María Va Ven con nosotros A caminar Santa María Ven Ven con nosotros A caminar Santa Santa María Ven Gracias Señor Porque quisiste Celebrar tu entrega En torno a una mesa Con tus amigos Para que fuesen Una comunidad De amor Radio Natividad Transmitió La celebración De la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María De Jerusalén De la Santa De la Santa De la Santa Gracias.